En saludo al aniversario 94 del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el próximo 13 de agosto, el Comité del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, el Buró Sindical y la dirección de la empresa CEPSE en la provincia de Santiago de Cuba, rindieron merecido tributo en el Cementerio Santa Ifigenia, con una ofrenda floral a nombre de todos sus trabajadores. Hoy, más que nunca, quisimos rendirle tributo aquí en el Cementerio Santa Ifigenia a nuestro máximo líder y a todos los mártires de esa gesta del Moncada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos difíciles de definición. Hemos estado aquí presentes para confirmar nuestra disposición de trabajar y mantener la conquista de la Revolución, así como apoyar todas las medidas en los cambios que se están haciendo en el orden económico, social. En el monolito donde descansan los restos del comandante, estos jóvenes reafirmaron la decisión de defender al precio que sea necesario la revolución socialista, el apoyo y actuar conjunto en todas las tareas socioeconómicas que implementa en estos momentos la dirección del país y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Además, se realizó el taller de pensamiento revolucionario cubano dedicado a la visión fidelista sobre el empoderamiento de la mujer en la revolución, destacando a las inolvidables Bill Mespin, Guiluay y Celia Sánchez Manduley como figuras valerosas en el desarrollo de la sociedad cubana y el reconocimiento de los derechos de la mujer, a propósito de celebrarse este 23 de agosto el aniversario 60 de la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.